El Rally Dakar 2017 fue presentado este miércoles en París, Francia, y según los organizadores será el más duro de los disputados en América. Y es que según se dio a conocer, a las tradicionales dificultades del rally se sumarán las propias de un clima extremo y de la altura, ya que por primera vez se atravesarán las dunas del antiplano boliviano. El recorrido comenzará el 2 de enero próximo en Asunción, otra novedad de la edición que agrega Paraguay a la nómina de países atravesados por el rally, informó Etienne Lavigne, director de la competición. Es una altitud en el antiplano boliviano, muy bonito y espectacular, magnífico de ver, pero con gran dificultad para los pilotos y copilotos para aclimatarse lo más rápido posible en estas condiciones extremas, ya que van a estar entre 3.600 y 4.500 metros de altura. Tras un breve paso por Argentina, la caravana dakariana ingresará en territorio boliviano, país que acogerá el rally por cuarta edición consecutiva, pero que por primera vez tendrá una buena parte de peso competitivo de la cita. Es especialmente largo, de aproximadamente más de 450 kilómetros, por lo que estos van a ser los grandes desafíos de la edición 2017. El de 2017 será un Dakar extremo, con brutales cambios de temperatura y larguísimas etapas, muchas de ellas disputadas a más de 3.500 metros de altura, donde ni los organismos de los pilotos ni los motores de sus máquinas dispondrán del oxígeno suficiente para alcanzar su máximo rendimiento.